Una cosa más linda, ¿eh? Marineroso, el sol de Bahía El sol de San Salvador Marineroso, el no sol de aquí Marineroso, el no sol de amor Marineroso, el sol de Bahía De San Salvador Eso, y antes de que me vaya, haga mi favor Lo que quieras Lo que yo quiera Atención Sacadumga dabibunga Sacadumga dabibunga Sacadumga dabibunga Saca Dunga Tabipunga Saca Dunga Tabipunga